Creo que mucha gente sabe qué es ser un vampiro, digo, no ser un vampiro, porque al menos yo no soy un vampiro, me refería a qué es un vampiro. A lo mejor tú eres un vampiro, pero yo no lo soy, o sea que no bebas mi sangre, por favor, o sea, tampoco tengo tanta. Bueno, sí tengo mucha, pero es solo mía, o sea, no te la bebas. Y sí, chicos, en este video vamos a estar buscando al vampiro de GTA V. Cuenta la leyenda que si vas justamente a las 9 de la noche con 32 minutos, te podrás encontrar con el vampiro. Eso me lo dijo un primo, pero al final no era cierta la leyenda, principalmente porque era muy temprano, o sea, a las 9.32, es que el vampiro ni siquiera está despierto. Así que ahora vamos a intentar ir a las 3 de la madrugada a ver si funciona. Dale like ahora mismo a este video y el vampiro no se te va a parecer a beber tu sangre. A mí me ha funcionado, por el momento no ha llegado ningún vampiro. Suscríbete a este canal, activa la campanita, sígueme en Facebook y vamos a iniciar este video. ¿Qué onda, chicos? Sean bienvenidos a GTA V. Estamos en el Monte Chile. Sí, así le voy a decir a partir de ahora, el Monte Chile. Le voy a decir el Monte Chile. ¡Claro que sí! Saltamos y vamos a irnos en la motocicleta. ¿Pero a dónde vamos a ir? Se estarán preguntando. Bueno, es bastante sencillo. Lo único que debemos de hacer es intentar subir de nuevo. ¡Vamos, Franklin! ¡Sé que tú puedes! ¡Vamos, motocicleta! Ahora sí, ya estoy subiendo de nuevo y voy a hacer algo muy, muy complicado. Voy a tener que venir por... Bueno, no funcionó. ¡Maldición! Lo voy a intentar de nuevo. Ok, intento número 3. A ver si me sale ahora. Franklin, frena, por favor. Listo, listo. Un poquito más adelante. Ahora sí, ahora sí, Crick. Tienes que derrapar un poco. Eso es. Ponte el casco porque seguro te vas a caer. Muy bien, derrapamos un poco y listo. Ahora sí, chicos. Lo hemos conseguido. Hemos podido hacer esta maniobra épica. Ahora sí, nos vamos para adelante. Y tenemos que caer justamente por aquí. ¡Perfectísimo! ¡Eso fue impresionante! Ni siquiera sé cómo lo calculé, pero vamos a intentar saltar desde acá. Y tenemos que... Oye, esto no va a salir muy bien. ¡Buster Sensei! ¿Qué carajo haces? ¡No! Bueno, chicos, al final he decidido venir aquí en teleférico. Eso es. Sí te sirvió el casco, Franklin. Lo bueno que no se te aboyó la pelona. Voy a esperar en este instante a que venga un teleférico, ¿no? Para bajar el Monte Chile. A ver si viene uno, maldita sea. Porque es que no suele haber mucha gente por acá. Y menos cuando llueve. A ver si está funcionando. ¡Hola! Eh... ¿Hay alguien ahí? Bueno, ya que nadie está escuchando esto. ¡No me ha bañado en tres días! Chicos, ya llegó el teleférico. ¡Vamos a subirnos! Y vámonos para abajo. Porque es muy importante. Ni siquiera sé por qué vine al Monte Chile. O sea, no era nada necesario. Y ya estamos aquí abajo. En fin, vamos a bajar. Por aquí hay unas escaleras rápidamente. Creo que por acá hay un estacionamiento. Vamos a intentar ir y robarnos uno que otro vehículo. Maldición, ese es el estacionamiento. Y de verdad, se supone que en los estacionamientos hay coches. ¿Por qué no hay ninguno aquí? Ni siquiera un triciclo ni nada. Maldición, voy a tener que robar uno. Bueno, iba a robar uno. Pero voy a tener que robar uno en movimiento. Que es más complicado. ¡Ahí, frena! ¡No! ¡Oh, wow! ¡Oh! No sé ni cómo pude esquivarlo. Fue impresionante. A ver, frenese señora, por favor. Vamos a utilizar este coche. Lo vamos a robar. Es más, vamos a llevar a estas personas de pasajeros. ¡Ah, no! Se bajaron. ¡Eh! Aquí hay un señor viniendo. ¿Qué onda? ¿Quieres acompañarnos? ¡No! 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 Maldición. Franklin, eres gilipolle. Debes mejorar tus reflejos. A ver, voy a sacarle las armas. ¡Ah, qué onda! No tengo armas. Bueno, ya me voy, chicos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, wow! ¡Ay, no! Franklin, ¿de verdad te caíste? ¡Oh, hay un tractor! Yo quiero ese tractor. Por favor, quiero descubrir ese vampiro con un tractor. ¡Oh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Qué onda? ¡No, no! De verdad. ¡Ay, no! Me quiero caer hasta acá. Estamos a punto de llegar. Y vamos a 40. ¡No! ¡Wow! 50 kilómetros por hora. Impresionante. Vamos a frenarnos por aquí. Y por allá hay más autos. Ok. Bueno, vamos a investigar por este lado. A ver qué hay. Por el momento, sí. Efectivamente. Como lo sospeché desde un principio. No hay nada. Vamos a intentar regresar y buscar al vampiro de GTA V. ¿Qué carajo? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí voy a sacar mis armas. ¡Eh, no tengo armas! ¿Por qué no tengo armas? Pero, ah, sí, cierto. Desde hace rato no tenía armas. Chicos, estoy viendo algo por allá. Es que de verdad no tengo idea de qué es lo que es. Voy a hacer un pequeño zoom. ¡Pum! ¡Vean eso! ¡Wow! Sí, efectivamente. No sé lo que es. Pero es que son unas cosas que tienen alas o algo así. Esto está muy extraño. A ver, voy a intentar acercarme lentamente. Y por el momento, sí, no. No están haciendo nada. Pero son unas especies de criaturas súper extrañas. ¿Saben qué, chicos? Voy a regresar a mi tractor y voy a ir hacia allá en él. Porque la verdad sí me da bastante miedo. ¿What? ¡Eh, no! ¡Están viniendo, están viniendo! ¡Vamos, Sebastian-sensei! ¡Maldición! ¡Maldición! Esto no me gusta. Me están persiguiendo estas cosas. ¿Pero qué rayos está sucediendo? No, 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 no. Por favor, por favor. ¡Ay, no! Es que no son vampiros. Son como una especie de murciélagos humanoides. Me acabo de inventar ese nombre, por cierto. Pero sí, eso es a lo que se me asemeja prácticamente. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Les recordemos, no tenemos armas, ni siquiera un cuchillo, ni siquiera un martillo para reparar nuestro corazón roto. ¡Vamos a darle de nuevo! ¡Maldición! Me están rompiendo la mandarina. Ahora es cuando debí de haberme puesto el casco. ¡Maldición! ¿Por qué me lo quité? ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Oh, wow! ¡Eh, Franklin se los está! ¡Madre! Digo, ¿qué? Franklin está... ¡Oh, pegándole a todos! ¿What? Es que son dos contra uno. Esto no está bien. ¡Vamos! ¡Buenísima! Ahora sí, una patada magistral. Y ahora vamos con este. Pero eran cuatro y solamente hay tres en este instante. ¡Buenísima! ¡Ah, está viniendo el otro! Se quedó rezagado un poco. Esto no me gusta. ¡Vamos! Hacemos esto. Lo esquivamos. ¡Ey! Por ahí está el otro tipo. Este sí es el vampiro, chicos. Estos otros eran sus séquitos. O sea, sus ayudantes. Maldición. O sea, convirtió a unos murciélagos en unas especies humanoides que lo ayudan a combatir a Franklin. Esto está súper extraño. ¡Vamos, Franklin! ¡No, no, no, no! ¡Buenísima! ¡Ahí está! Nos deshicimos de este tipo. Pero, ¿qué carajo? A ver, chicos. Franklin, por el momento, está sin ningún rasguño. ¡Lo cual está genial! ¡Oh, oh! ¡Ah, qué carajo! ¡Eh, eh! ¿Qué onda? Esa cosa está súper extraña. ¡Lol! Esta es la batalla final. Cuenta la leyenda que ese tipo tiene un montón de fuerza. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Eso es. Lo bueno es que Franklin tiene reflejos. Ese tipo está súper muerto ya. O sea, por eso es tan lento al esquivar golpes. Pero al darlos es muy bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Está viniendo de nuevo. ¡Vamos, Franklin! ¡Buenísima, buenísima! Le estoy metiendo el combo de su vida. Ahora le voy a dar una patada. A ver si puedo darle la patada. ¡Vamos! ¡Oh, wow, wow, wow! Franklin, está yendo con todo. Eso es, eso es. ¡Qué capo! ¡Buenísima! No, no, chicos. Ahora sí, le di una patada en la rodilla. Y a ver... ¡Oh, no, no, no! ¿Qué onda? Le di un carazo en el puño. ¿Vieron eso? ¿Qué técnica tan magistral? Le acabo de dar otra. Le di un pechazo en el puño también. ¡Vamos, Franklin! ¿Tú puedes? ¡Buenísima! ¡Eh, pero cuánta vida tiene este tipo! ¡Lol! Esto está súper extraño. ¡Oh! ¡Mi Messi da esas patadas! ¿Qué onda? Esto sí que sí está demasiado extraño. Le damos de nuevo, le damos otra vez. Y yo creo que con otra ya se muere. No, 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 no. ¿Pero cuánta vida tiene? Ahora sí. No, se sigue parando, se sigue parando. Y esto no está chévere. Ahora sí. Por favor, dime que ya está. Dime que ya está. ¿Nos acabamos de deshacer del vampiro? Creo que sí. Acaba de mover su cabeza hace muy poco tiempo. Pero según yo, ya nos deshicimos de él. ¿Qué onda? Oh, qué, qué carajo. Vean su cara. Aquí está, chicos. Ya hemos llegado. Vean eso. Veanle la cara. ¿Qué onda? Incluso tiene colmillos y todo. Pero bueno, chicos. Vamos a irnos ya de ya. ¡Oh, qué onda! Ey, por aquí no estaba el... ¿Qué? ¿Por aquí no estaba el vampiro? Según yo sí. ¿Pero qué pasa? Se debió de haber metido a la fábrica. A ver, chicos. Vamos a venir para acá. Vamos a subir esta rampa. Y es que no hay de otra. Seguramente se debió de haber metido por aquí. ¿Pero para dónde se fue? ¿Para la derecha o para la izquierda? Sinceramente creo que se fue por aquí por la izquierda. Porque dudo mucho que haya salido. Sí, seguramente se habrá escondido. Porque está muy débil. Ahora, ¿por dónde se habrá ido? Por aquí hay un montón de tierra. Y es que se ha cerrado... ¡Ah, no! Por aquí hay un hueco. A ver, vamos a subir rápidamente, Franklin. Sé que tú puedes lograrlo. Y mucho cuidado, mucha precaución. Porque aquí está totalmente encerrado. Quizá al final de este túnel me esté esperando. ¿Hay algo quemándose por allá? Sí, hay algo quemándose. ¿Qué onda? Se acaba de caer. ¿Vieron eso? ¿Qué rayos? ¿Vieron eso? O sea, se cayó por acá, ¿no? Estaba por este lado. ¡Oh, qué onda! ¡Ah, es cierto! Se está haciendo de día. Y se está quemando. Por lo mismo, porque es de día. Eres gilipollas. Vamos, hay que acabar con su sufrimiento. El del vampiro este. ¿Qué onda, chicos? Esto no tiene sentido. Digo, sí tiene mucho sentido porque es un vampiro, obviamente. Y se acaba de hacer carne asada. En fin, espero que les haya gustado bastante este video. Ya saben, para más cosas de este estilo, dejen un me gusta. Suscríbete a este canal. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Sin nada más que mencionar. Gracias por todo el apoyo que le están dando a los videos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, bitches! ¡Suscríbete al canal!